Antes de comenzar con el video me gustaría hacerle una pregunta Es que si les gustaría que suba un video Enseñándole intent que solo salen en Black Friday En el evento Black Friday Así que comentenme si les gustaría ese video Mostrándole todos los objetos que solo salen ese día Bueno, antes de seguir con este video Los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal Llamado Iron Creamy donde subo videos Sobre películas y muchas cosas diferentes Subo un contenido super diferente A lo que subo en este canal, pero de verdad les va a gustar Además de eso también Les voy a recomendar que en este canal Ahora mismo en este video dejen su like Ahora mismo dejen su like, caso de verdad Se suscriban a este canal y activen la campanita Además de todo eso también Síganme en Roblox Chicos y chicas como Los Creamy Bajo Intocable Yete, aquí les dejo mi nombre Hola, 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 ¿qué tal? Creamy amigos y creamy amigas Quejeros y ojeras de corazón Bienvenidos a su unido para el canal Hoy vengo con un video bastante épico En lo que les va a gustar Y otra vez sí Un video de noticias de Roblox Así que bienvenidos a este video No se vayan y hay que saberlo hasta el final Y comencemos Primera noticia tenemos Que el juego de Wonder Woman El del evento de Wonder Woman Pues se actualizó chicos Y como ven pusieron fotos nuevas Obviamente esto es para promocionar la fandom La DC fandom Que para los que no sepan Algo así como la RDC 2021 de Roblox Pero de DC Entonces Los dos lo hicieron como a la misma vez Es algo jaro Que los dos lo hayan hecho a la misma vez Pero no importa También algo que está pasando Es que muchos creen que va a venir eventos Puede que sí chicos Porque Roblox y DC tienen Una buena pero buena amistad Y puede que vengan eventos Con The Titans Y algunas series animadas Porque ahí lo que se puso Fue todo como cosas de niños Pero bueno En la DC fandom Mostraron cosas muy epicaldas Como el trailer De Batman Y muchas cosas más Otra cosa que les quiero decir Es que se confirmó En la DC fandom Se confirmó Que viene Wonder Woman 3 La película Así que posiblemente Venga un evento de Wonder Woman A Roblox Chicos y chicos Que se llamaría Wonder Woman 3 No sé No sé El título de la película Pues se lo pondrían al evento Pero bueno Lo más posible es que venga Otro evento de Wonder Woman Espero que esta vez No sea tan difícil Y tan mierda Como el que nos trajeron Que tenía varios intentos buenos Pero la mayoría Ni me las pongo Además de eso chicos El evento fue muy Pero que muy difícil Así que espero que esta vez Este nos traiga un evento Bastante bueno Y no como el de la vez pasada Bueno chicos y chicas La segunda noticia Es que Va a haber un Black Friday El 26 de noviembre De 2021 Este mes El próximo Este de este año Lo siento El próximo mes Pues viene Un Black Friday Lo más posible es que también Roblox venga El Black Friday Y hagan el evento Como siempre lo hacen Así que puede que tengamos Inten como esto A precios muy baratos Incluso Inten As limited Muy pero que muy barato A 50 60 Roblox Y después de eso Pues cuando ya se vaya El Black Friday Me va a costar muchísimo Y intern exclusivos Que podemos tener Así que esto es uno De mis eventos favoritos Los Black Friday Y ojalá que este año Roblox si lo haga Pero bueno Comenten si esperan Este evento En mi opinión Si lo espero Bueno chicos Otra cosa que les quería decir Es que si el Black Friday Vira pues También van a virar Estas dos cabezas Que las Big Head Que pueden volver a Roblox Porque estas cabezas Solo salen En el Black Friday Así que pueden volver Además también Estos cuernitos Y esta Y este gorro Así que ahora si Sigamos Bueno en otras noticias Se filtraron estos 5 Inten que están Bastante buenos Inten de Halloween Que lo más posible Es que salgan gratis Este mes No se sabe Si van a costar O gratis Pero lo más posible Es que sean gratis Ya que Roblox Esta sacaba mucho Inten así Gratis Para eventos Y bueno Ya va a llegar Halloween Este mes chicos Ya pronto Tenemos Halloween Así que lo más posible Es que sean Inten de Halloween Bueno Otra noticia Es que Roblox Está obligando Empezó a obligar A las personas A usar esto Chicos Este avatar feo Que a nadie le gusta Es gratis Pues lo cambio El de mujer Pues lo cambio Puso este Y a nadie le gusta Sinceramente chicos Y veo mucho hate Miren Como este Dice Formado Lo tenía En escala regular Y me quejo Mucho De la Modación Pues bueno Lo que he visto Es que a nadie le gusta Este avatar Y todo el mundo Se está quejando Así que Ustedes comenten Si le gusta o no Bueno chicos Aquí les dejo un ejemplo De como van a funcionar Las cosas ahora En Roblox Como ven en China Los que tengan 8 años Pues le van a poner pistolas Así como infantiles Pues ya en Estados Unidos Si tienes una edad Más adulta Pues te ponen Pistolas normales Pero si no que Así va a empezar Ahora a funcionar Esto en Roblox Chicos Esta alma Así Es algo que a muchas personas No les está gustando Pero como digo Roblox chicos Lo que está haciendo Es dañando el juego Poco a poco Sinceramente En mi opinión Porque hay muchos Niños Roblox Pero también hay muchos adultos Creo que está muy Muy variado chicos Y está muy complicado Porque hay muchos adultos Y hay muchos niños Pero a los niños Les gusta mucho Los juegos así De alma Y todo eso Entonces Es algo que Roblox Le está quitando Y muchas personas Veo que se están enojando Así que ustedes Dejen su opinión Bueno Bueno Otra noticia chicos Es que Los desarrolladores Tendrán que desactivar El tradeo De su experiencia En los jugadores De Corea del Sur Chicos Así que Una mala noticia Para los que sean De Corea del Sur Pero bueno Así son las cosas Ahora en Roblox Bueno chicos Una noticia También mala Y buena Es que los desarrolladores Tendrán que desactivar Los pagos con Robux Para elementos aleatorios Para los usuarios De Países Bajos Ejemplo Las cajas de Adobe Los huevos De Adobe Que cuesta Robux Y todo eso Pues eso Se va a tener que Desactivar En algunos Países Bajos Pero bueno Ahora si sigamos Y bueno Seguimos con las malas noticias Para los jugadores De Roblox Chicos y chicas Lo que pasa es que Ahora Roblox Chicos pues Va a poner los juegos Por edades Si tu tienes menos De 9 años No va a poder jugar Algunos juegos Adobe creo que Solo si tienes Más de 6 años O 7, 9 Por ahí no me acuerdo Y hay algunos juegos Van a ser para todo Como Natural Disaster Que estoy jugando ahora mismo Pues este va a ser Para todas las edades Pero hay juegos Que solo van a ser Para algunas edades Algunos van a ser Para personas Con más de 18 años Otros para personas Con menos de 9 años Y bueno Así va a ser Pero una pregunta Que me hizo mi hermano Cuando yo le dije esto Mi hermano dijo Espera, espera Entonces si se crea Un juego De Condom Ya los que sepan Que es un juego Que tenga cosas Pervertidas Pues eso va a ser Para personas De 18 años Para arriba Y ya Roblox No los va a bloquear Pues no se sabe Chicos No se sabe Si va a ser así o no Si Roblox Va a bloquear Los nuestros juegos O solo van a ser Para personas Con más de 18 años Pero es una buena pregunta Esta pregunta Me la hizo mi hermano Y es una buena pregunta Chicos Así que solo queda Esperarla a ver Que pasa Pero bueno Ahora si está aquí este video Espero que les guste Bye 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 Me fui Chau 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 Gracias por ver el video.